¡Albes! 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 Sí, sí, sí. ¡Gerano! Son tres niños, párate, hombre. Va, va, mira, corre. ¡Me amo! ¡Macho, no! Me está diciendo Messi, mira, mira. Ponte aquí, posa también. Gracias, Leo. Pósa't al costal. Mira, Messi, mira aquí por todos. Sí, Messi, la próxima copa abérica la gana. ¡Gracias, Messi! ¡Mesí! Ponte aquí, niños, párate, hombre. Va, mira, corre. ¡Me amo! Me está diciendo Messi, mira, mira. Ponte aquí, posa también. Gracias, Leo. Pósa't al costal, cariño. ¡Gerano! 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 ¡No! No. 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 Sí, sí. DENNIS Mira Messi, mira aquí por favor. Sí, Messi, Álvaro. Gracias, Messi. ¡Messi! ¡Albes! ¡Albes!